Hola, bienvenidos a Pinta. Yo soy Marcelo Brodsky, soy un artista visual argentino, vivo en Buenos Aires, me representa la Galería Ronfant. En mi trabajo se basan imágenes, en fotografía básicamente, que intervengo, interpreto, escribo y manipulo para contar lo que me interesa hablar, para decir lo que quiero contar. Voy a hablarles de dos trabajos, básicamente, de Buena Memoria, que es mi trabajo más conocido, pero está expuesto en el Museo Metropolitano de Ronfant de Nueva York, como parte de la muestra Pictures Revisited hasta Mayo, y también está expuesto en el nuevo display de la colección del Museo of Fine Knowledge de Houston. Es una obra clásica a mí en la que por primera vez intervengo en una fotografía de archivo y cuento a través de textos qué fue lo que sucedió con mi generación durante la dictadura. Yo soy uno de los fotografiados en esa imagen, y alrededor de mi grupo se habla de toda nuestra generación. El segundo trabajo del que les voy a hablar en 1968, el Fuego de las Ideas, un ensayo visual, que contiene entre 55 imágenes, puede incorporarse una más eventualmente, que empecé a hacer en 2014, que sigo haciendo, expuesto muchísimo en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, en ese trabajo, son imágenes que cuentan lo que pasó en 1968 en las calles del mundo, como los jóvenes se manifestaron, por una vida distinta, mayor participación política, más libertad sexual, más libertad de acción. Unos hechos que cambiaron nuestra concepción del mundo, por lo menos los de mi generación, y algunas de las siguientes. Hechos que de alguna manera se están repitiendo hoy en día, de otra forma, con otros objetivos, con la de género, representar el planeta, pero los jóvenes en la calle. ¿Cómo cuento yo esa historia? A través de un lenguaje visual, con imágenes, en las que cada uno de los hechos son narrados con color, con texto, con consignas. Entiendo que si no hay imágenes, una narración no se puede hacer, no se puede llegar a la emoción de la gente más joven. La emoción está en la imagen, las entrañas están en la imagen. Por eso todo mi trabajo es un trabajo sobre el lenguaje, cómo combinar las imágenes con palabras para contar y decir una emoción. Muchas gracias.